Sabemos que el alma no es un concepto abarcable por la ciencia. Ya lo había advertido Aristóteles hace 2.500 años que la dialéctica con la que se analizan los fenómenos especulativos no es la metodología del naturalista. Dicho en criollo, la física y la biología son ciencias, no un movimiento New Age. La mina es un crack. Cuando se recibió de licenciado en física, tenía 7 ofrecimientos de beca en Estados Unidos para hacer el doctorado. No, Doc, no puedo. No puedo investigar sobre algo que ya sé el resultado que da, como si fuera una maquinita. Una maquinita para ver el alma. Che, no está mal, ¿eh? ¿Qué no está mal? Y digo, si querés hacer una revolución, vas a tener que darle algo fuerte al paradigma actual. Yo tenía entendido que estás estudiando la explicación científica de Laura. No, no. No, 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 no. Es que entendés que eso es una actitud mediocre. Hace una máquina que sirva para ver esas energías que estás investigando. Pero vos sabés que no fue tu imaginación. Mamá, ¿me están usando a mí para justificar los recortes de presupuesto? Esto es mi peor pesadilla. Licenciada en física, educación física. Es poético. Es poético. Es poético.